nos llega un caso bien interesante de la mano de la señora Isabel Camacaro y ella nos cuenta eh bueno hace una una descripción de justamente lo que quería lo de de lo que lo que le ocurría o que le ocurre en su condominio y ella habla que en tanto la administradora como el presidente de la junta permanentemente eh solicitan unas cuotas extras de unos montos que por lo que entiendo no tienen nada que ver con el porcentaje sino son cuotas fijas pero son cuotas que se establecen sin presupuesto a través de la vía del chat de WhatsApp y eh y sin es sin señalar para qué se han pedido estas cuotas eh ella sigue pidiéndole al 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 presidente de la junta que le demuestre justamente que se hace con el dinero que cada uno de los propietarios está dando eh y eh y no ha tenido respuesta satisfactoria entonces ella se da cuenta que eh el último presupuesto que está presentando cuando suma la cantidad de propietarios que existe en el edificio que son cuarenta y siete los montos le dan mucho más de lo que realmente eh valdría la reparación y ella quiere saber si ella directamente puede pagarle al proveedor que le está realizando el trabajo eh en lugar de pagarle o hacer el pago a la al al condomín eh aquí hay varias irregularidades si esto está incluido en el aviso de cobro el aviso de cobro yo no lo puedo desmembrar y decir bueno esto se lo pago al proveedor y de y lo mi alícuota parte de las bolsas de basura se las pago al proveedor y mi alícuota parte del salario del trabajador residencial también se lo pago a él y así de esta manera yo me quedo eh cumplo con mi obligación como propietaria porque justamente para eso existe esta relación de gasto eh si yo no estoy de acuerdo con esa relación de gastos y yo entiendo que existe a eh alguna eh disparidad de números pues hay que hacer uso de las facultades que nos confiere el artículo veinte de la ley de propiedad horizontal donde dice o le da la obligación al al administrador o a quien ya haga su cargo de llevar esta contabilidad de los ingresos y de los gastos eh en forma muy ordenada y con la especificación necesaria y además de eso que debe estar un día eh disponerse de un día para demostrarle a la comunidad de copropietarios y en este caso usted señora Isabel eh cómo están las cuentas y demostrarle cuál es el presupuesto, cómo son los aportes de todos los copropietarios, quién ha pagado, quién no ha pagado y por qué esta suma que usted dice eh eh generar eh excede el monto del presupuesto que ha sido otorgado por el por el proveedor, pero no es la solución pagarle directamente al proveedor, la única manera en que usted pudiera hacer eso es que se tratara de un asunto de un gasto de conservación de emergencia, un gasto de urgente conservación, se reparó, se abrió un tubo principal de aguas negras, esto yo presente en el edificio, pues decido solventarlo, pago al al plomero, resuelven el tema y yo posteriormente le pío al resto de los copropietarios a través del administrador el importe de lo que yo gasté para que me sea reembolsado. Bajo esas circunstancias usted pudiera pagarle directamente al proveedor, pero de otra manera no puede hacerlo porque eh se incurriría en un gran caos. Aquí lo que lo que aconsejamos y que puede hacer es justamente eh pedir la exhibición a esta persona, a este administrador o quien haga sus veces de cómo se han hecho los pagos versus el presupuesto. Y de esta manera solamente eh pagar lo que a usted le corresponde y que sea exactamente el eh el monto dividido en la en alícuota y no mucho más de eso. Esa es la respuesta que le podemos dar a este caso, señora Isabel, dentro del servicio gratuito de de atención de casos de mi condominio.